Y ahora ya sí, toma nuestro plato, los G-Rock. Hoy de destino, vamos a buscar si te has perdido, cambiar de rutina, que soy aburrido, quiero hacer algo que cambie mi destino. Hoy, vamos a montar un buen estropicio, vamos a liarla que hoy sea distinto, vamos a montar un buen estropicio, acaba la noche, el G-Rock lleva el ritmo. La Benemérica, tras la peña, que llevo en mis huevos, un poco de leña, no nos movemos por lo que somos, evitar los momentos de sentirme solo. El orden en tu cabeza, pierde el control, es normal, es tan loco, nos cerró. Vamos a montar un buen estropicio, vamos a liarla que hoy sea distinto, vamos a montar un buen estropicio, acaba la noche, el G-Rock lleva el ritmo. Vamos a montar un buen estropicio, vamos a montar un buen estropicio, acaba la noche, el G-Rock lleva el ritmo. Vamos a montar un buen estropicio, vamos a liarla que hoy sea distinto, vamos a montar un buen estropicio, acaba la noche, el G-Rock lleva el ritmo. Forma al buen estropicio, acaba la noche, para nuestros ritmos. Que hoy sea distinto, vamos a głosar contenta que hoy sea distinto, vamos a injurecer el ritmo. ¿Verdad?